Intervención del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón Queridos compatriotas, les ofrezco disculpas por esta interrupción, pero quisiera hacer unas breves reflexiones sobre las elecciones regionales que tendrán lugar el día de mañana. Este domingo, todos los colombianos, en todos los rincones del país, elegiremos los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los diputados y los eidres que regirán el destino de nuestros municipios y nuestros departamentos por cuatro años, a partir del próximo primero de enero. Y serán unas elecciones históricas, porque en cumplimiento de la ley de cuotas, más del 30% de las candidatas en las listas de todos los partidos son mujeres, con todo lo que eso significa como un avance en su participación en los destinos del país. De parte del Gobierno y de nuestra fuerza pública, hemos hecho todo, todo lo que está a nuestro alcance, como lo haremos mañana, para que los colombianos puedan votar con tranquilidad, con libertad y a conciencia. Nunca antes, nunca antes se había desplegado tanta seguridad para unas elecciones, ni se habían realizado tantos controles para garantizar la transparencia y para evitar el fraude electoral, o el ingreso a los tarjetones de candidatos con antecedentes judiciales o con vínculos con grupos ilegales. Se ha depurado el censo electoral, gracias a lo cual se retiraron de este censo las cédulas de cerca de cuatro millones de compatriotas fallecidos que aún figuraban como posibles votantes. Es decir, ya no votarán los muertos a favor de los corruptos. Y también se excluyeron, algo sin precedentes, más de 460 mil cédulas por fraude o por transhumancia electoral. Como medidas adicionales de transparencia, los escrutinios de las votaciones que antes se hacían dos días después del cierre de la jornada electoral comenzarán mañana mismo a las cuatro de la tarde. Y algo más, los testigos electorales podrán tomar fotos, fotos de los formularios una vez se abran las urnas de votación para garantizar que no se produzca la más mínima alteración de los mismos. Porque la transparencia en estas elecciones ha sido y es nuestra prioridad. Eso es lo que legitima a nuestra democracia. Con ese mismo objetivo, pusimos en funcionamiento en el Ministerio del Interior una ventanilla única de antecedentes de candidatos en la que los partidos hicieron cerca de 170 mil consultas sobre aspirantes a integrar sus listas. Incluso varios partidos, en un acto de responsabilidad que debemos aplaudir, fueron más allá y excluyeron a aquellos que, aún sin tener antecedentes, presentaban sospechas de corrupción o vínculos con la ilegalidad. Como es natural, al haber más controles, se produjo más información sobre candidatos cuestionados a los que se les negó la inscripción o el aval. Pero esto no es más que una buena noticia porque significa que el sistema de depuración funcionó y está funcionando. El Gobierno no tuvo ni tiene candidatos favoritos en ninguna parte y nos hemos preocupado mucho, muchísimo, por mantener una total imparcialidad. Nuestra única candidata es la democracia, nuestra única candidata es la libertad, es la seguridad, es la transparencia de los comicios. Más de 350 mil hombres y mujeres de la fuerza pública estarán en los puestos de votación, en las calles, en las vías, en las veredas, garantizando el sagrado derecho al voto de los colombianos. En los últimos meses, es cierto, se han presentado lamentables hechos de violencia contra candidatos, pero han sido, sin embargo, menos de los que se presentaron hace cuatro años cuando se realizaron las últimas elecciones regionales. Y quiero hacer un llamado muy especial. Gracias a la reforma a las regalías, los candidatos que resulten elegidos mañana o domingo van a administrar más recursos que nunca en la historia de sus regiones. Así que depende de ustedes, de los votantes, escoger a las personas más honestas, a las más capaces, a las más transparentes, para que manejen esos recursos con pulpitud y eficiencia y los conviertan en obras de desarrollo y de progreso para sus municipios y departamentos. Hay una forma ideal de castigar a los corruptos y es no votar por ellos, no dejarlos al cuidado de las arcas públicas. Así que el mensaje es muy claro. El futuro de las regiones y de sus ciudades está en sus manos. Si no votan el domingo o si no lo hacen a conciencia, después no podrán quejarse de que las obras no se ven o de que la corrupción sigue. El país va por buen camino. La economía marcha bien. Los programas sociales avanzan. No permitamos que una mala elección en las regiones nos haga perder el paso. De ustedes depende, de todos nosotros, depende que sigamos en el camino correcto. Elijamos bien. Elijamos a conciencia. Votemos temprano, antes de que llueva. Votemos en calma y sintamos la tranquilidad de haber ejercido nuestro derecho al voto y de haber cumplido con nuestro deber sagrado hacia nuestro país. El futuro de Colombia y de sus regiones se juega mañana. Votemos temprano y elijamos bien. Buenas noches a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!